43 comités ambientales pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas del municipio de San Salvador recibieron este día sus acreditaciones para el manejo integral de desechos sólidos y el cuido del medio ambiente Centro de Desarrollo Infantil Sagrado Corazón de Jesús De enero a la fecha estudiantes y docentes de 26 escuelas públicas y 17 colegios privados fueron capacitados sobre el manejo integral de los desechos sólidos y el cuido del medio ambiente Estos espacios ayudan a que el joven aproveche mejor todo el conocimiento que se le da en las aulas Los alumnos de los diversos centros de estudios están conscientes de los niveles de contaminación que existen en el país Uno sale a la calle y casi en todas las esquinas o en todos los lugares uno puede encontrar basura Con esta acreditación los jóvenes están preparados para orientar a las personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente Ayudando a las demás personas que recolecten la basura en nuestro centro escolar Ayudando a la comunidad que tenemos que hacer la limpieza Y que la gente no esté tirando la basura para que no haya más contaminación en el medio ambiente En el evento las autoridades edilicias se refirieron a la situación actual de la planta de transferencia a Aragón La cual albergó semanas atrás un aproximado de 2.200 toneladas de basura Preferimos no fallar en la recolección de los desechos sólidos en la ciudad Y depositarlos allí diría yo concentrados Donde podemos manejar labores de fumigación, de abatización, de control en un solo lugar Que dejarla dispersa por toda la ciudad de San Salvador Se espera que para finales de esta semana concluya el traslado de las 1.100 toneladas de basura Que restan transportar hacia la planta de tratamiento de desechos sólidos en Nejapa Esta es la primera emergencia que sucede en 5 años de gestión Creo que se han dado varias temáticas que se han conjuntado Pero la principal ha sido la restricción del viceministerio de transporte Que no nos permite trasladar los desechos de 5 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde Entonces nos reduce la jornada laboral Entonces esto hace el ciclo más lento Nosotros esperamos el viernes que nos ha dado a plazo el ministerio del medio ambiente Tener despejada la planta de transferencia Y hemos tomado las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder El alcalde capitalino reiteró que ya tiene listo Los resultados del estudio del impacto ambiental de la planta de transferencia de desechos sólidos Aragón Y esta será presentado al ministerio de medio ambiente antes del 10 de octubre Max Villalta para Tele2